¡Suscríbete al canal! Dije, ¿dónde contratan? Chido y voy a estar cerca de alcohol del río. Así que, a les va este video donde fui a pedir trabajo y tuve mi primer trabajo de veras en la vida. ¡Salud! ¡Échale el ranferi! Hola, soy José Antonio Badía. Se acabó la temporada de Late Night, pero hay que pagar la renta. Perdí la apuesta, así que me toca tener un trabajo de veras, así que vine a aplicar al del río. Hola, tengo una licenciatura en Artes Visuales y quiero trabajar en el del río. ¡Sí! ¡Sí! Me puse mi lima oficial de próximo empleado del mes de del río y después de terminar mis planas de la mantra oficial, fue tiempo de poner manos a la obra. Ok, pues ya hice mis planas y tengo una idea brillante para el del río que va a ser implementar combos. Por ejemplo, Boa del Río, ¿qué te traigo? El combo, me acaban de correr del trabajo. Combo, cené pesado y tengo más de 30. Combo, mi sobrino no va a dormir hoy. Toma eso, hermana. Combo, se me olvidó el cumpleaños de mi suegra. Combo, acabo de cortar con mi novia. Combo, tengo más de 30 y no aprendo. También ya me dieron mi clase de caso de contingencia, por ejemplo, en caso de un incendio. Me dicen que aquí lo primero que hay que hacer es agarrar todo el pisto que puedas y salvarlo para que no se quede. Quiero subir inmediatamente en la empresa, entonces tengo una idea emprendedora. Fui y le pregunté a María cuál es el producto que menos se vende. Resulta que es el pozole. No sé por qué es la piedra angular del desayuno, pero yo con mis habilidades histriónicas y de vendedor voy a venderles todas las latas de pozole que no se han vendido en un mes. Buenas tardes. Les interesa el pozole ahorita. Para ver, está en 72 pesos nada más. Ya tenemos micro, lo pueden meter directo con un poquito de catsup. No sé si se quiere llevar una lata, está en especial, 72 pesos. No, ¿seguro? Lunes de pozole. Hace todo más chindole. ¿No? Gracias. Hola, buenas tardes. Tenemos en especial ahorita el pozole, 72 pesos. No sé si les interese. Nutritivo, fácil de cocinar, lo pueden echar al micro aquí de volada. Echas quesito, chiles, ¿no les interesa? 72 pesos. No, ahorita. A ver, tenemos en especial pozole a 72 pesos. No sé si te interese. No, ahorita no. ¿Segura? Sí, sí. El lunes, ¿ya sabes qué vas a cenar? Porque pozole es lo que vas a cenar. Bueno, si no quieres pozole, palillos. ¿Qué has pensado? ¿Tienes palillos en la casa? Estos son botaneros, no tienen punta al otro lado, entonces es difícil sacarte el ojo. A mí me vas a sacar rato. No sé, ¿ninguno de los dos productos te interesa? No. Es difícil la venta. Bueno, gracias. De nada. Y acá ve la mayor parte de mi trabajo. Trapié, como ve las papitas por orden alfabético. Estoy en mi lunch break. En general, el ambiente de trabajo, excelente. Y creo que fue buena opción venir a trabajar aquí. No extraño el late night. La cerveza aquí siempre está bien fría, pero voy a implementar una cosa especial. Aparte, va a estar tranquila. La cerveza también tiene sentimientos. Y hay que quererla. Hola, querida, bebé. Y así me voy a ir una por una para asegurarme que cada cerveza que compre la gente esté en perfecta armonía con su entorno. Esto me va a tomar un buen rato. ¿Hay algo extraño en tu casa? ¿A quién le vas a llamar? Al vodka. Es el vodka oficial de Dan Aykroyd de los Cazafantasmas. Esto no es una broma, es de meta. ¿Pistear o no pistear? Esa es la pregunta. Bueno, fue una experiencia inolvidable. Creo que quedaron impresionados con mi forma de emprender, especialmente mi técnica de tratar de vender el pozole. Se vendió uno, yo lo compré. Y pues me dieron vacaciones indefinidas, lo cual por mí a todo dar. Así que pues ya me voy. Pero yo creo que vengo mañana por más pozoleito y frijolitos. Bye. ¡Ey, este rico! ¡Ey! ¡La camisa, joven! ¡Joven! ¡Uh! Píquenle a suscribirse.